La información exacta de tus artistas, ahora, EXA NEWS. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Echeverría, estas son las EXA NEWS y hoy hablaremos de músicos y actores que se parecen entre sí. Y los primeros que tenemos son el baterista de la banda Red Hot Chili Peppers y Will Farrell. El famoso comediante norteamericano pareciera ser el gemelo del ídolo de Rock Chad Smith que tiene siete álbumes con su exitoso grupo. Los dos están tan conscientes de su parecido que suelen bromar al respecto. Y después tenemos a Henry Cavill y a Matthew Bummer. El guapísimo actor que aparece en las películas de Magic Mike tiene un enorme parecido al intérprete británico que hace al hombre de acero Superman. Con una sonrisa y ojos cautivadores muy similares, ellos están en la posición número dos. Y para terminar tenemos a Katy Perry y Zooey de Chanel. La protagonista de la serie New Girl y la famosa cantante son tan similares entre ellas que constantemente son confundidas por el público. Ambas celebridades nos dejan impactados con su parecido y sus hermosos ojos azules. ¿Y ustedes están sorprendidos con el parecido de estas celebridades? Estas fueron las Hexa News. Mi nombre es Jimena Echeverría. Sigan viendo Hexa TV. Esta fue la información exacta de tus artistas. Hexa News. En Hexa TV. Hexa News.